Para tus ojos verdes amor, de caña verde Para tu piel dorada mi ser, de espigas sembradas Para tus ojos verdes amor, de caña verde Para tu piel dorada mi ser, de espigas sembradas Para ti mi canción, bajará la quebrada Ojalá llegue el río, donde estás amada Y decirte al oído Que el callar me ha soplado y que he quebrado mil versos de amor Para decirte mía A tajitos de caña, llegaste a mi vida A tajitos de miel, endulzaste mi alma Y a tajitos de amor, te fui queriendo Como la calla verde al sol, y el pan al espigas Como la calla verde al sol, y el pan al espigas A tajitos de miel, endulzaste mi alma Y a tajitos de miel, endulzaste mi alma A tajitos de caña llegas y a mi vida A tajitos de miel en tus haste de mi alma Y a tajitos de amor te fui queriendo Como la calle verde el sol y en todo respira Como la calle verde el sol y el pan al espigar Ya lo sol y en todo respira En tu punya metallicidad Gracias.